La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a celebrar la Santa Misa en este tercer domingo del tiempo ordinario, cuyas lecturas giran en torno a la llamada. Esta es la reunión de los que buscan a Cristo, de los que quieren encontrarse con Él, dispuestos a escuchar su palabra y seguirle. Dios sigue llamándonos a colaborar en la misión de Jesús, pero la conversión al reino depende de nuestra decisión personal. Atentos y dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Comencemos esta celebración de pie y cantando recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Los que caminan por la vida, Señor, Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos el día del Señor, el domingo, el día del descanso, el día de la santidad, el día del pueblo que ha sido rescatado de las tinieblas. Pedimos de manera especial hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, por todas las personas quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, por las personas también quienes vienen a orar en Casa de Oración, por la salud de Visitación Chacón, por la conversión de Garrick de Pernilla, María Daniela Alviárez, José Leonardo Rincón, Gleivis de Coromoto. En acción de gracias también por el cumpleaños de nuestra hermana Zayda Bermúdez, servidora de Casa de Oración, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez, Efraín Néstor Rivera, Avaloy Zambrano, María Otilia Pernilla y por todas las almas más necesitadas de nuestra oración. También pedimos por la paz entre Rusia y Ucrania, entre Palestina e Israel, entre los países quienes se encuentran también sometidos bajo el terrorismo, por la paz en nuestro corazón y en el mundo entero. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad recantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de la tierra En la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Porque tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Gloria a Dios, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Hoy la Iglesia Católica también celebra el Domingo de la Palabra del Señor Oremos Dios eterno y todopoderoso conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos Para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos es de los siglos Amén Hermanos, se les invito a comulgar con la Palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor Jesús nos quiere decir Las lecturas de este domingo reiteran de algún modo lo que ya dijeron las del domingo pasado Hablan de llamada y conversión En la primera Dios llama al profeta Jonás, cuya predicación provoca la conversión de los ninivitas En el Evangelio Jesús también pide conversión para entrar en el reino de Dios Que está llegando Los discípulos que Él llama serán los primeros en responder a esa invitación Pablo, en la segunda lectura, urge a no desaprovechar el momento presente Para revisar la propia escala de valores Escuchemos con atención Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Ninive La gran capital Para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Ninive Como le había mandado el Señor Ninive era una ciudad enorme Hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día Pregonando Dentro de cuarenta días, Ninive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal Grandes y pequeños Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Palabra de Dios Te alabamos, José Señor Descúbrenos, Señor, tus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos, Señor, tus caminos Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros Descúbrenos, Señor, tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores del sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa La vida es corta Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran Los que sufren como si no sufrieran Los que están alegres como si no se alegraran Los que compran como si no compraran Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él Porque este mundo que vemos es pasajero Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo Que estaban en una barca Remendando sus redes Los llamó Y ellos Dejando en la barca a su padre con los trabajadores Se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios hermanos Dice el apóstol Pablo En su carta dirigida a la comunidad romana En el capítulo 10, versículo 17 Dice que la fe viene por el oír Y por el oír la palabra de Dios O sea, la fe no solamente viene por la transmisión O de lo que escuchamos de nuestros abuelos O de nuestros familiares más cercanos O lo que escuchamos aquí a través de la radio Viene por el oír Y por el oír la palabra de Dios Y muchas veces los católicos cristianos Hacen las cosas por imitación Y a veces nosotros los sacerdotes caemos en eso Y cuando empezamos a leer Dice, oye, esto no se parece a Cristo Cuando empezamos a profundizar En la palabra de Dios Empezamos a comparar Y uno dice Esto no se parece a Cristo Lo que están haciendo allá no es Y empezamos a encontrar Por supuesto inspirados y ayudados con el Espíritu Santo Empezamos a encontrar la verdad Y esa verdad va a iluminar nuestro camino Recuerdo, y perdón que haga esta denuncia De forma pública A través de los medios de comunicación social Recuerdo que en mi época de seminarista Al inicio, en el seminario Decían que el seminarista Ni se ofrece, ni se niega Y a mí me retumbaba eso Y además, pues para ser sacerdote Necesitamos estudiar la teología Pero primero la filosofía Y en la filosofía nos ayudan a pensar Y yo pensando también Y lo que había escuchado Y lo que había leído en la palabra Dios dijo Esto es anticristiano ¿Cómo es eso? Que el seminarista Ni se ofrece Ni se niega Y cuando Jesús nos dice a nosotros Que si alguien nos pide Caminar un kilómetro más Camina con él Si alguien te pide Algo de tu ropa Dale otra O sea, es caminar un kilómetro más No es vivir en la zona de confort Y decir Que no me pida nada a nadie Porque mejor O me voy ocultando rápidamente O le voy subiendo al vidrio Para que nadie me pida Eso no es cristiano Así usted vaya de rodillas Ensangrentadas Y llegue así A Santo Cristo De la Grita ¿Cuántos kilómetros hay aquí De San Cristóbal? Y bueno Por las otras Las otras vías De peregrinación Y le haya ofrecido Hasta el perisoma De este año 2024 A Santo Cristo De la Grita Que traiga un logo Pero si no se parece a Cristo No va a haber frutos Va a haber solamente Elementos religiosos Más nada Por eso Lo necesario De leer la palabra de Dios En este domingo Iluminados También por el Papa Francisco Busquemos la manera De encontrar Y de disponer Nuestro tiempo Para leer la palabra de Dios Ayudados Del Espíritu Santo Por eso digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones Ense de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Bueno el Papa Francisco Por decreto En el año 2019 Pero fue en el 2020 Que se vivió La primera vez Del domingo Dedicado a la palabra Del Señor Y en este domingo Dedicado a la palabra Del Señor Pues nosotros Los sacerdotes Estamos llamados De exhortar A todos los fieles A profundizar En las sagradas escrituras Muchos de ustedes No sé si les llegan Las cadenas De las lecturas Del día Del cafecito Incluido el cafecito Con leche Con el tequeño De la mañana Le llega todo ¿No? Yo sé que Blaymir Nos manda A quienes estamos Agregados a ese grupo El Evangelio De la palabra Pero Abramos Esos textos Y si no tienes La oportunidad Tenemos Mire Muchísimas oportunidades Si no tienes La oportunidad De leerlo Pones La frecuencia De Dios Que es Radio natividad Aprovechamos la cuña Y está sonando Siempre El Evangelio Primera lectura Salmo O sea Durante todo el día Cada hora Suena eso Es la palabra Que llega a los corazones Entonces no hay excusa Excusa había Antiguamente Donde No existía la imprenta Que todo era hermético Y nadie podía leer la palabra Sino solamente los sacerdotes Y quienes se iban A la misa Solamente escucharla El señor Martín Lutero Por allá En el año 1500 Que desafortunadamente Decide Abandonar Y salirse De la iglesia católica Y generar Esta división A lo que nosotros Le llamamos El protestantismo O comúnmente Como le llaman ustedes También los evangélicos Él Tomó la decisión Decisión de destruir La palabra A todo el mundo Pero una palabra Dividida Porque él sacó Del antiguo testamento Unos libros preciosos Del orden De la sabiduría Sacó también Para ellos El libro De los macabeos En donde se nos envía Y se nos llama También A orar Por los difuntos O sea Ellos no tienen Los 73 libros Como nosotros Como nosotros Los tenemos Bien completicos Pero estamos llamados Queridos hermanos A meditar La palabra De Dios A leerla A profundizar Y esto se hace No algo Estético Porque me he encontrado En varias casas Que colocan La palabra La Biblia Y la colocan En un atril En la entrada De la casa Y entonces Está la hoja Del salmo 23 O el salmo 21 Toda amarilla Casi rota Escuálida Así Entonces la gente Dice Uy no está entrando Mala energía En la casa Y por eso Las páginas Están así Vamos a poner Una sábila En la entrada Para que tome La energía A ver Entonces estamos Más bien Como inclinado A la superstición O que Traiga la Biblia Está tronando O está temblando Que ponga la Biblia Se la ponga encima La cabeza Para que no Donde está La lectura De la palabra De Dios Entonces vienen Los señores Que el sábado Tras sábado Que lo veo Acá en San Cristóbal Que tocan la puerta Y entonces la señora Que no quiere recibir A los hermanos Separados Porque no está Preparada Para entonces Litigar Y no solamente Litigar Sino conversar Palabra de Dios Entonces manda A esconder al niño Y los señores Toquen y toquen Y toquen Allá la O mandan A mentir No mi mamá No está No hay nadie En la casa Pero eso Será cristiano Es casi como Los de gota a gota Que van Los señores Que le tienen Empeñado Varias cosas Y mandan A esconder A todo el mundo La casa Para que no se No Si queremos Verdaderamente Vivir como cristianos Necesitamos Leer la palabra De Dios Y antes De leer la palabra De Dios Necesitamos Orar La palabra De Dios No es Un periódico O cualquier cosa De lectura De noticias Es palabra Y como es palabra Hay que orar Padre Pero es que yo no sé orar A mi me gusta Como ora La hermana Fanny Mejor llámela No Cuando vayan Cuando vayan a orar Dice Jesús Digan siempre Padre Nuestro Que estás en el cielo Si no saben orar Oren con el Padre Nuestro Y pidamosle al Padre Que nos ayude A entender A abrir Nuestro conocimiento Para poder entender Asimilar E interpretar La palabra De Dios Porque si no entonces Terminamos Mal interpretando Escucharon la segunda Lectura de hoy Uno dice Pues A beber A beber Que el mundo Se va a acabar Y Porque miren Escuchen lo que dice La segunda lectura Dice Pablo No a los corintios Hermanos Les quiero decir una cosa La vida es corta Unos alcanzan a vivir 30 31 50 80 115 La vida es corta Sigue siendo corta Por tanto conviene Que los casados Vivan como si no lo estuvieran Los señores casados Dicen Muy bien Excelente Los que sufren Como si no sufrieran Entonces podemos Mal interpretar Los textos O aquellas personas Que Me perdonan Si hay Algunos de acá Lo hacen No estoy Hiriendo sensibilidad Sino Llamándolo Y exhortarlo A la verdad Entonces Voy a pedir palabra Y pum Sale la palabra Entonces está pidiendo Clamando palabra Y entonces Quiere quitarse la vida Y entonces Dice una parte De la vida Dice Lo que vas a hacer Hazlo ahora Está hablando La palabra Y entonces Terminamos Haciendo Sincretismo Religioso Cuando la palabra La palabra Ya nos habla Todos los días Con la liturgia Todos los días Y está bien preparada Y bien coherente En esa línea Todos los días En las lecturas Nosotros encontramos Una sincronía Entre la primera lectura El salmo El salmo Y el evangelio Todos los días Y quienes participan En la eucaristía Escuchen bien Quienes participan En la eucaristía Durante tres años Completicos Todos los días Estarían leyendo Y escuchando Y escuchando la palabra La palabra de Dios Completica Durante tres años O sea En estos tres ciclos Y no se van a volver Como dicen por allí Que el que lee La Biblia No Van a poder Entonces Ahí están No tienen que estar Si en un momento De oración Necesitan Bueno Pero no una frasecita Más nada Entonces se quedan Con una No Textos completos Un episodio Que me permita Entonces Hacer una lección Divina De identificar Quienes son los personajes Que lo que quiere decir El texto Que me quiere decir A mi Que quiere decir A la comunidad O sea La palabra es No es para Hermanos Les exhorto Como los discípulos Que escucharon La palabra de Dios Y siguieron De una forma radical A Jesús Que nuestro corazón Siempre se disponga A escuchar la palabra De Dios Y a seguir Seriamente A Jesús Que es el verbo Encarnado En medio De nosotros Amén Con esta certeza De seguridad Nos colocamos De pie Para profesar Nuestra fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está Y está asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Y en la vida Eterna Amén Hermanos Dios nos da La salvación Y nos llama A convertirnos Y creer en él Por eso Oremos con confianza Para que su reino Llegue a nosotros Y en nosotros Crezca Digamos todos juntos Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Tu reino Para que la iglesia Presente el reino Ya cercano Comprometiéndose En la transformación De nuestra sociedad Y en la conversión De sus estructuras Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Para que la invitación Del Señor A seguirlo Resuene En el corazón De los jóvenes Y le respondan Con generosidad Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Para que nuestra sociedad Impere la justicia Y reine Dios Y su verdad Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Para que cuantos Van a morir Y no conocen a Jesús Se conviertan a él Y cuantos ya le conocemos Nos dejemos transformar Por su amor Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Para que el Señor Para que el Señor Nos instruya En sus caminos Se nos manifieste Como salvador Y nos ayude A vivir Con rectitud Y humildad De corazón Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Para que los que Compartimos El pan Y el vino De la vida Nos dejemos Involucrar En la obra Salvadora De Jesús Roguemos Al Señor Venga a nosotros Tu reino Escucha Padre De bondad De todas las Intenciones Que están en lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar De Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Hoy Desde el cielo Padre bueno Nos invita A compartir Esta mesa De amistad Y a celebrar Y a celebrar Como hermanos La alegría De ser tus hijos Compartiendo El mismo pan Bendito sea Señor Por ese pan Y por el vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por ese pan Por ese pan Y por el vino Que acercamos Al altar A que traemos Nuestros juegos Y alegrías Te regalamos Señor El corazón Porque queremos Tenerte con nosotros Y amarte Y amarte Y amarte Tanto como Nos amaste Tú Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Y por el vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos Y santifica Por medio De tu espíritu Para que se nos Se conviertan En sacramento De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad De justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias A siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque naciendo Restauró Nuestra naturaleza Caída Con su muerte Destruyó Nuestros pecados Al resucitar Nos dio Nueva vida Y ascendiendo Hasta ti Padre Nos abrió Las puertas Del reino De los cielos Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos De alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Tenemos que estar El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial y la muerte, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Stephen, Raúl, Isidra, Néstor, Valoy, María Otilia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Jerusalén, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los discípulos de Jesús le reclamaron a Él porque no les había enseñado a orar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos de Juan el Bautista aprendieron a orar con Él. Nosotros no sabemos orar. Y Jesús le dijo, bueno, cuando vayan a orar, digan siempre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, es de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Si tienen paz en su corazón, se la pueden dar a sus hermanos. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en su corazón. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en su corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Y aquí está el Cordero de Dios, y aquí está el Cordero de Dios Gracias 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 Amén. 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 Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Por mí Quisiera 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 Poder ser digna de compartir Contigo de tu gloria y de tu majestad Contigo el milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque tú mi Dios te olvidas Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho De tu gloria y de tu majestad Por mí Por mí Por mí Por mí Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Envealame Basta en la luz Awww Agua del costado de Cristo Ávame Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme Que no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti Para con tus santos te alaves Por los siglos de los siglos Amén Y le damos gracias al Señor por permitirnos Te damos gracias al Señor por habernos alimentado Cédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial Stephen, Raúl, Néstor, Isidra, Baloy, María Utilia Por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz Amén Próximo sábado 13 de febrero La iglesia local de San Cristóbal estará celebrando La ordenación diaconal de 30 hombres Que serán ordenados diáconos permanentes Que bueno, todos somos diáconos en ese sentido Cuando recibimos la ordenación de forma permanente Yo soy diácono también Presbítero también Pero ellos, ahí será una particularidad Porque es algo novedoso para la diócesis de San Cristóbal Si vamos a Varinas, vamos a Trujillo, en Mérida Bueno, otra parte del oriente venezolano o al sur Está esa imagen del diácono El diácono permanente En esta celebración estarán ordenándose 30 hombres de diferentes edades Con sus respectivas esposas Otros quienes son célibes Que han decidido entregarse al Señor Y responder con un sí generoso Acompáñenos en esta celebración Será el próximo 13 de febrero En el Santuario Diosesano del Santo Cristo de la Grita Ya hay varias comunidades organizándose también Para ir hacia allá El sábado 13 de febrero A las 10 de la mañana Oramos por los frutos también De esta ordenación diaconal El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre A vivir la palabra de Dios que han escuchado Pueden ir en paz Feliz noche para todos Feliz semana Amén 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 Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.